La sangre de Jesús 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 Y es más, la palabra adversario se traduce en el griego como demonion o demonios, que lo dice la escritura. Así que cuando pensamos en un demonio, pensamos en la idea de la adversidad. Es la parte contraria que nos hace retroceder, que nos hace persistir y que nos hace continuar peleando contra ellos. Adversidad es eso. Ahora, cuando vemos a los jóvenes en el libro de Daniel, hay varias adversidades que tuvieron. El libro de Daniel tiene aproximadamente 12 capítulos. Vamos a ver solamente los primeros 5 o 6 capítulos y vamos a separar las adversidades de los jóvenes en 4 secciones. Hay 4 partes que los jóvenes tuvieron adversidades. Una vez más, ¿tú vas a tener adversidades? ¿Es parte de la vida? Es parte de la verdad, la pregunta es ¿cómo se hace? Dios supremo, altísimo Dios, te amaremos, oh Dios. Dios. Fíjate tú que los judíos, desde el momento en que fueron esparcidos de su tierra prometida. ¿Qué es la tierra prometida? La tierra que se le prometió a Abraham. Se le dijo, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y llegaron literalmente a Canaán. Era una tierra donde fluía Lechique y ahí se establecieron. Después, su hijo Isaac, su hijo Jacob, ¿verdad? Todos sus bisnietos y toda su familia se estableció ahí. De tal manera que llegaron a ser un gran pueblo. Fueron tomados y llevados a Egipto. Después, gracias a la voluntad de Dios, regresaron hacia tierra prometida. Y estuvieron ahí desde el año 1300 hasta el año 700, 500 antes de Cristo. Así que estuvieron de 600 a 800 años viviendo en la tierra prometida.